Gloria Ruiz, ¿qué crees que vas a plasmar o que la gente verá desde tu interpretación? Les voy a contar la historia de una mujer familiar, amorosa, que nunca tuvo una mala intención, ni tampoco, como de repente han dicho, quiso vivir a costillas de la hija, o como yo quise ser artista y no pude, entonces que ella lo haga por mí, no me importan las cosas. O sea, no. Todo eso que la gente se ha ido construyendo en la cabeza, por lo menos no es lo que yo les voy a contar. Yo les voy a contar cómo fueron sus matrimonios, cómo fueron sus hijos, cómo era su casa, cómo fue la abuela de Gloria, cómo fue su educación, y ya que cada quien haga su juicio. Oye, Ingrid, y responder esta pregunta que justo hoy el público tiene, ¿dónde estaba su mamá? Lo van a saber, lo van a saber, lo van a saber y ya cada quien tomará su decisión, pero pues ella realmente es una mujer que ha hablado muy poco, y yo respeto mucho eso, ella no ha salido a quererse defender a como de lugar, ella nunca lo ha hecho. Entonces, ahora, pues, conocerás usted. ¿Y qué personaje a esta Ingrid, mamá? Porque al final que tú también eres tu mamá, tú también quieres que tu hija huele, tú también quieres que se realice sus sueños. ¿Qué tanto has tenido esta Ingrid? No, a mí se me hace que yo soy un poco más controladora y posesiva. Ya queda claro que hoy en día no decías que a los 15 años se fuera. No, no, pero ¿y qué difícil también retener a alguien a la fuerza? Claro que lo puedes hacer a la fuerza, porque legalmente no puede, pero al mismo tiempo qué difícil. Es que pónganse a pensar en todo eso, ¿no? Pónganse a pensar en todo eso que hay difícil, pero definitivamente no. O sea, aunque me odien, aunque la tenga que encerrar en la torre del castillo. Somos muy jóvenes y somos muy ingenuos para alcanzar siquiera a ver qué puede venir detrás. Claro, y como dice justamente hace rato Jorge lo decía, este tipo de personajes en el caso de Felicia Andrade pueden estar al lado de nosotros si no nos damos cuenta. Son encantadores y te voy a decir una cosa, además eran otras épocas en donde podías salir a jugar a la calle.